Fabián Becerra, enlace municipal de Artesanías de Colombia, fue el encargado de hablar cómo avanza la ejecución del proyecto de fortalecimiento al sector artesanal del municipio y su zona rural, iniciativa que desde hace varios meses lideran la UMATA, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la Cámara de Comercio. Con ellos estamos desarrollando producto de mercado local, ese producto de mercado local tiene como objetivo hacer o establecer entradas económicas para esas personas, para esos talleres artesanales por medio de ferias locales y ferias nacionales, que es el objetivo final, por ahora es producto de mercado local, solamente para feria local. Tres líneas de fortalecimiento se han priorizado en este proceso. Estamos trabajando actualmente, además de Barranca Bermeja, estamos trabajando con dos corregimientos, el Llanito y San Rafael de Chucurí. En el Llanito tenemos tejeduría, en San Rafael de Chucurí tenemos talla de madera y en el área urbana de Barranca Bermeja tenemos tejeduría, tenemos alfarería, tenemos cestería. Becerra afirmó que Barranca Bermeja es el municipio priorizado para el Laboratorio de Proyectos de Diseño e Innovación de Artesanías de Colombia en Santander. El Laboratorio de Diseño e Innovación lo que hace es fortalecer a la comunidad artesanal. Hicimos un levantamiento de línea base en Barranca Bermeja, en donde encontramos una población artesanal. Empezamos a fortalecerlos desde el 2015. Este es el tercer año que estamos aquí, ya hemos desarrollado dos colecciones a nivel nacional y Barranca Bermeja participó en una de ellas. En este momento tenemos identificadas unas unidades productivas que están fortalecidas y están activas, son alrededor de 10 unidades productivas. El objetivo de esta alianza interinstitucional es fortalecer este sector artístico, cultural y artesanal del Magdalena México.